Hoy abriré contenedores secretos de coches de karts, like y suscríbete Estos serían los primeros tres contenedores que puedo abrir en este momento Miren nada más esto, debo de elegir perfectamente para saber en dónde es que se encuentra el coche de karts Así que tengo tres oportunidades con esos contenedores Por favor que tenga suerte y que salga el coche de karts o algo, vamos a ver primero ¿Ok? ¿Qué hay aquí? No, 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 ¿Quién puso un bote de basura? ¿Es en serio? Eso es bastante lamentable, bastante extraño Ok, ok, lo bueno es que aún tengo dos oportunidades más Así que debo de elegir izquierda o derecha, ¿Qué elegirían ustedes? ¿Cuál sería la mejor opción? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda o derecha? Izquierda, 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 izquierda Ok, por favor que sea el coche de karts, vamos ¡Oh, oh! ¡No puede ser! ¡Miren esto! ¡Miren esto! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Es el enemigo de karts, ¿no? ¡Chicken! Miren nada más esto, chicken, chicken, chicken Ahí está, listo, nos subimos Y este sería el primer coche de karts que encontramos en estos contenedores Ahora me queda un contenedor más Pero más adelante abriré más contenedores Pero por ahora voy a abrir este Ok, aquí hay un señor, puede que sea una pista de color morado Podría ser un coche de karts Podría ser, podría ser La gorra de Amanda es morada No sé si sea algún tipo de pista o algo Vamos a abrirlo Vamos a ver, 3, 2, 1 Ahí está, ahí está ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? O sea, esto es una máscara Sí, bastante terrorífica diría yo Ey, un pequeño coche Esto es un contenedor donde la gente guarda sus pertenencias Son como trofeos Incluso una silla de escritorio por allá Y un pequeño coche taza Bastante bien diría yo Y este prácticamente sería el segundo lugar Donde ya tenemos muchos más contenedores Donde pueden estar coches de karts Ahora este es el momento más complicado Sin pensarlo tanto abriré este Ok, ok Ahora lo entiendo Voy a subir, de hecho voy a subir Esto es justamente lo que hay en su interior Miren nada más esto Son como obras de arte Sí, en efecto Miren nada más Y como algunas botellas con sustancias raras Y ahora sí Vamos a abrir el siguiente ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría abrir? Le voy a dar justamente a este Vamos a ver ¿Qué es eso? Ok ¿Qué locura es esta? ¿El coche de Batman? Ok Lo pondré justamente por aquí Eso está impresionante ¿Cómo ves que he encontrado un coche de Batman? En los contenedores de coches de karts No lo sé Pero la verdad es que me encanta Ahora tengo más posibilidades Tengo más contenedores por abrir en este momento ¿Cuál será el bueno? De hecho creo que lo sé Y es justamente este de aquí ¿No? Como que ya se está abriendo Vamos a ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Pero es una mesa con sillas? Tengo cuatro más por abrir en este momento Y creo que sé perfectamente cuál voy a abrir Después de mi coche de Batman Espero que me salga otro coche Y es que aquí se ve como que algo Miren Ahí se ve algo Vamos a ver No No No, 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 no puede ser Miren esto No sé si lo ubican Pero obviamente es un coche de karts Pero aparte es el coche DJ Es de la escena Lamborghini color verde Oigan, no, 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 Ahora debo de elegir bien mis contenedores Debo de elegir bien mis cartas Incluso aquí hay algunas personas, ¿no? Aquí está Fabricio E incluso acá hay un sujeto como hablándole a su perrito Creo que él sabe algo, ¿no? A ver, a ver, vamos a ver si está viendo algo el perro Puede que sea una señal, ¿no? Bueno, la verdad es que no se ve nada Así que debo de ir con cuidado De hecho, voy a abrir uno de los que está viendo él Ok, espero tener suerte, vamos a ver ¡No! ¡Ey! ¡No, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me está siguiendo un perro! ¡Eh, eh, eh! ¡Auxilio! Ok, me subo aquí, me subo aquí, me subo aquí Ahí está ¡Uy! ¡Ah! Es momento de abrir más contenedores Creo que ahora abriré este de aquí Vamos a ver qué sucede Ok, como que veo algo ¡Ey! Esperen, creo que he encontrado un coche de carts No lo sé, vamos a abrirlo primero Y sí, aquí está Miren nada más a quién he encontrado ¡A Dainoco! Salimos con Dainoco con mucho cuidado Con el King, ¿no? No lo sé, pero la verdad es que este coche siempre me encantó Siempre se me hizo bastante padre No sé si sea por el color No sé si sea por el alerón O no sé Si sea porque tenía un helicóptero Pero siempre me encantó Dainoco, ¿no? Lo he seleccionado Va a ser este Vamos a ver qué hay en su interior Ok, esperen, déjenme subo No alcanzo a ver muy bien ¡No! Es el coche de Spider-Man Vean nada más lo que acabo de encontrar El coche de Spider-Man La verdad es que no está nada mal Pero sigo prefiriendo al de Dainoco, la verdad Espero tener suerte con este Vamos a ver qué sale ¿Otro coche? Es el coche de Bob Esponja Bueno, de hecho es el coche de Patricio No puedo decir qué locura es esta Estoy encontrando un montón de coches súper geniales De hecho me voy a subir aquí a la montaña Vamos a subirnos Y con el francotirador le voy a dar Ok, está bastante alto esto, eh Está bastante alto Voy a abrir este Vamos a ver qué hay ¿Quién metió eso ahí? Bueno, es un contenedor basura, ¿no? Sí Vamos a ver Vamos a ver qué hay en su interior Por favor, que sea algo bueno ¡No! ¡No! ¡Miren! ¡Miren esto! ¡Es Ramón! ¡Es Ramón, ¿no? Yo siempre he pensado que Ramón es mexicano ¿Ustedes creen que Ramón es mexicano? Yo la verdad es que siento que sí, ¿no? Que Ramón es mexicano Lo voy a estacionar justamente por aquí Al lado de Dainoco, ¿no? Y obviamente del coche de Spider-Man Y de Patricio Y ahora que tengo ya una colección más grande De coches de karts Me faltan dos contenedores más Ok, izquierda otra vez Vamos a abrirlo Vamos a ver qué hay en su interior Por favor, que sea algo bueno ¡No! Más basura, ¿en serio? Vamos a abrir este Vamos a ver qué hay Hay alguien, ¿no? ¡Ay! ¡Ey! ¡Es Lester! ¿Pero qué hace aquí? ¿Lester? ¿Lester? ¿Lester joven, no? De hecho está muy joven Se me hace súper raro que esté aquí Pero al parecer Lester venía en un contenedor Miren nada más dónde estoy La cantidad de contenedores que hay aquí Debo de elegir muy bien mis cartas Aquí incluso hay más para subirme Para poder alcanzar los que están hasta allá arriba Y creo que todos queremos lo mismo Así que comenzaré a abrir uno por uno No puede ser El coche de rápidos y furiosos Lo sacamos del contenedor Lo vemos unos instantes Y ahora sigamos abriendo más contenedores Esto se está poniendo bastante bueno Ahora creo que abriré este del medio Vamos a ver qué hay aquí ¿Otro coche? ¿Cómo? Es el coche de Hot Wheels Lo voy a sacar Ahí está Listo Impresionante Miren esta locura Esto de verdad que me emociona un montón Ahora, ¿cuál podría abrir? Creo que este Vamos a ver qué hay aquí ¡Oh! No puede ser Otro coche de Cars Otro coche de Cars Lo bajamos Obviamente Y miren nada más la colección Cómo va Este coche es el que vende gasolina hippie, ¿no? Es el de... Buenos vibros, bro Buenos vibros Lo mejor es que me quedan un montón de contenedores Oigan, como que estoy viendo algo ahí Creo que esto va a ser bueno Así que me voy a subir desde acá arriba Para poder darle a la perfección Y ahora vamos a ver ¿Qué creen que va a ser? Tres, dos, uno ¡Vamos! Dinero ¡Ah, sí! Dinero Esperen Ok, como que es la parte de un coche, ¿no? A ver, esperen, esperen Voy a abrir este contenedor ¡No puede ser! Es el coche bomberos, ¿no? Es el coche de bomberos de la ciudad La verdad es que no me acuerdo cómo se llama Pero sé que es el que cuida la estatua, ¿no? Sé que cuida la estatua Y al final se encariña con el rayo McQueen, creo Desde aquí no voy a tener tanta vista Pero vamos a ver qué hay No importa, no importa Si es este negocio Vamos a abrir este Y... ¡Wildo! ¡No puede ser! ¡Miren esto! Me he encontrado al coche Sí, creo que es el coche más pequeño de Karts Vamos a sacarlo de aquí Es italiano, ¿no? Italiano ¿Será que es igual de rápido? Oigan, si es rápido, ¿eh? Si es rápido, como en la película de Karts Creo que sí Es bastante veloz Lo voy a poner justamente por aquí Está impresionante ¡Wildo! La verdad es que desde la parte de arriba No ha abierto ninguno Pero ahora mismo desde acá arriba lo haré Vamos a ver cuál abro De derecha, derecha Vamos a abrir derecha Por favor, que sea algo bueno Algo así, impactante ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ah! Ahora abriré este Por favor, por favor Que sea algo bueno ¡Vamos! ¡Ok! Es el coche de Bob Esponja Y sí, tal cual Es el coche de Bob Esponja En este momento He logrado bajarlo Lo voy a estacionar Con todos los demás coches ¿El coche de Bob? Vaya, vaya La verdad es que está bastante épico Miren esto Incluso aquí está La cara de Bob Esponja, ¿no? Y en el cofre, miren Ahora nuestras posibilidades Son más pocas Para ser exactos Tres contenedores más Así que iré uno por uno Vamos a ir rápido Aquí cae ¡Ay! Me encontré a Jimmy Jimmy, ¿qué haces aquí? Oigan, también a mi tía También a Lester Pero yo tengo que seguir Abriendo contenedores Así que vamos a ver ¿Qué hay aquí? Creo que es un coche Rápidos y Furiosos Es un Eclipse Vamos a bajarlo Bueno, no, no es un Eclipse Es un Evolution Mitsubishi Lancer Y ahora nos queda Tan solo Un contenedor He subido hasta acá arriba Es la única forma De abrir este contenedor Es el último, de hecho Así que vamos A hacer esto Espero que haya Un coche de karts En 3 2 1 Vamos No me lo puedo creer Miren nada más A quien encontramos Al Rayo Madquin Así que si te gustó este video Obviamente te va a encantar Este que te recomiendo Que vayas a verlo En este momento Recuerda dejar tu me gusta Y suscribirte al canal Chau